No conocemos, Mariana, mucho más que eso, reconocer esa participación, no mucho más que eso. Es evidente que el Vaticano es uno de los, como digo, uno de los actores internacionales que está ayudando a encontrar una salida, que evidentemente tienen que ser elecciones democráticas y con supervisión internacional. Todas esas cuestiones ya estaban, usted lo recordará muy bien, en aquel acuerdo cuando el Vaticano realizó esa gestión de buenos oficios con el arzobispo Cheli, que después quedó absolutamente a la nada y que el secretario de Estado, el carnal Parolin, después se lo reprochó. Extendiendo un poco el posicionamiento de la Iglesia Católica, es evidente que la prioridad y, digamos, la punta de lanza la tiene la Iglesia local, en el caso de Venezuela, la Conferencia Episcopal Venezolana. Son roles, no sé si completamente, pero muy diferentes a los que le corresponde al Vaticano. El Vaticano, insisto, se reserva como actor de última instancia, lo cual no quiere decir que haya indiferencia, digamos, ante el dolor o la situación, o que haya una equiparación moral de las partes. El problema de Venezuela no es un problema político, el problema de Venezuela no es ni siquiera una dictadura, el problema de Venezuela es que es un Estado cooptado por el crimen organizado internacional y eso además tiene tentáculos geopolíticos de alto calibre. O sea, los malandros del mundo consiguen en Venezuela un espacio de libertad absoluta para operar, ahí opera la Farc, ahí opera el M19, ahí opera el Ejebolá, ahí opera Jamás, o sea, ahí tú tienes un espacio de distensión para los malandros del planeta que además consiguen ahí el espacio desde donde se manda cocaína para el mundo, donde se financia el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, Venezuela no es un problemita que tú vas a resolver sacando a alguien de Miraflora y que hay una elección. O sea, están sentados en Noruega y recogieron a los guardaespaldes de Guaidó, no les importó, y no solo a los guardaespaldes de Guaidó, se recogieron al vicepresidente de la asamblea, se llevaron a Marrero, mataron a un capitán, los tipos hacen lo que les da la gana en impunidad absoluta y tú te has sentado con ellos negociando. Me gustaba mucho el diseño, pero yo en un momento en que además me gustaba la escritura y como que quise hacer algo más libre, me puse a ilustrar, que siempre me gustó el dibujo, y esa gana de repente de mandar un mensaje, de contar algo, de transmitir, de comunicar alguna angustia que yo tenía o alguna inquietud, me llevó a escribir una cosa, a esa búsqueda de la esencia y a encontrar un motivo, el que quería comunicar y a escribir un texto muy corto, completarlo con unas ilustraciones, pero eso no me bastaba porque yo necesitaba organizar eso porque no puedo vivir de otra manera sino diseñando, porque yo digo que yo diseño hasta para poner la mesa, para vestirme, para ordenar, para mi biblioteca, uno está permanentemente diseñando. ¡Gracias!